¿Qué tal amigo Chihuahua? Un nuevo vídeo. Bueno, el día de ayer entró ya el verano aquí a México. Realmente las temperaturas están muy fuertes, se siente mucho calor, inclusive en las noches es imposible dormir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros perros Chihuahua para mantenerlos saludables y que no tengan un golpe de calor o inclusive se vayan a enfermar por los cambios bruscos de temperatura? Es necesario primero cambiar ya sus cobertores. Estas cubijas gruesas ya no son necesarias en el verano. Hay que cambiárselas por unas más frescas, unas sábanas a lo mejor. Hay que ventilar toda la casa, abrir las ventanas. Yo no recomiendo utilizar ventiladores o aire acondicionado. Por mi experiencia propia he notado que los Chihuahuas se enferman cuando se cambia o se utiliza este tipo de aparatos para bajar la temperatura en la casa. Yo mejor recomiendo que solamente abran las ventanas, que se mantenga ventilada su hogar. Utilizar agua simple purificada, agua a temperatura ambiente, no echarles hielo, no utilizar agua fría para evitar que se enferme nuestro Chihuahua. ¿Qué les provoca el calor a nuestros perros? Como ustedes pueden ver, ahorita estamos en una temperatura alta en la Ciudad de México. Esto provoca, por mi experiencia de más de 20 años cuidando y criando a estos perritos, les provoca cansancio, se les baja el ánimo, se ven desgastados. La mayoría del tiempo quieren estar durmiendo y bajan inclusive de peso y toman mucha agua. Inclusive el día de hoy ya llevan dos platos de agua que se acaban y se baja su nivel de ánimo. Se los desgasta mucho el calor a nuestros perros Chihuahua. Entonces es necesario a otra cosa. Ella se está rascando no porque tenga pulgas o garrapatas. El calor provoca que se les caiga también el pelo. Están mudando de pelo. Recuerden que en los cambios de temperatura empiezan a cambiar su pelaje. Tiran su pelaje grueso y les empieza a salir un pelaje más delgado para combatir también el calor. Y ya en invierno, cuando baja la temperatura, vuelven a cambiar de pelaje. Entonces yo les doy estas recomendaciones. Tómenlas en cuenta para cuidar a nuestro Chihuahua más en estas temperaturas tan altas. Para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, unas temperaturas de 30 grados centígrados ya es mucho. Es insoportable para nosotros. Y aparte de que no hay muchos árboles, hay más ciudad, edificios, pues se calientan mucho las calles, las banquetas. Mis Chihuahua de plano no quieren salir ya a caminar. Prefieren quedarse aquí. La estoy monitoreando constantemente. Esta cobija ya se va. Vamos a traer sábanas frescas, blancas, para que ellas puedan estar más felices y contentas. Recuerden compartir este video, esta información importante. Denle like, por favor, y síganos para más información.